Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos y volvemos. Descansamos. Descansamos y volvemos. 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 Descansamos. Y ahora nos ponemos en posición cuadrúpeda, ¿vale? Y al inspirar elevaremos un poco las rodillas, no mucho, aguantando ahí, ¿vale? Y bajaremos cuando soltemos aire. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Vale, descansamos. Ahora haremos lo mismo, pero levantamos, aguantamos aquí cuando estamos aquí, subimos lo que podamos y volvemos a bajar, ¿vale? Vamos, aguantamos y subimos. Y ahora, ¿vale? Vamos, aguantamos. Vamos, aguantamos. Vamos, aguantamos. Vamos, aguantamos. Y venimos atrás, brazos estirados y la cabeza entre ellos. Vamos, aguantamos. Vamos, aguantamos. Subimos, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y subimos, aguantamos. Y subimos, ¿vale? Descansamos atrás. Y volvemos. Vamos abajo. Vamos. 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 ¡Gracias! Damos una pierna estirada y aguantamos arriba. ¡Gracias! Presionamos la santa y la traemos al pecho. ¡Gracias! Presionamos la santa y la traemos al pecho. La otra. Estiramos piernas, abrimos brazos extendidos y cruzamos un lado contrario. Estiramos piernas, abrimos brazos. Volvemos y cruzamos brazos estirados al otro lado. Cambiamos el brazo. Llevamos ambos arriba. Llevamos el brazo. Llevamos el brazo. Y tiramos una cabeza en segundo lado. Cambiamos el brazo. Llevamos el brazo. Llevamos el brazo. Llevamos el brazo.